El siguiente vídeo lo hemos preparado para hacer un análisis DAFO de los cursos MOC. Para empezar a hacer este análisis, lo primero que vamos a hacer es, pues, un poco a partir de la definición de lo que es un curso MOC, que es un curso masivo, que es abierto, que es online y algunas de las características que pueden tener como curso, pues, que como tal posee una estructura, está orientado al aprendizaje e indrínsecamente posee una evaluación que puede ser una autoevaluación o bien por pares o bien por grupos. Es masivo, que tiene un alcance global y que está dirigido a un número de inscritos potencialmente muy alto. Es abierto, es decir, que es gratuito, aunque requiere un registro para saber qué evolución va teniendo cada uno de los inscritos en el curso. Y es online, puesto que se desarrolla en la red, existe interacción entre los participantes y si hubiese docentes o tutores en el curso, también. En nuestro análisis DAFO, dentro de las debilidades destacadas que observamos dentro de este curso, pues, es la excesiva tasa de abandono, que más o menos, según distintos autores, podemos tasar en torno al 85% del abandono. Muchas veces motivado porque el participante o la participante llega hasta un nivel de conocimiento en el que no quiere seguir profundizando o avanzando o bien el camino o la estructura del curso no son satisfactorios para las personas que se han inscrito. El diseño es instructivo, no suelen ser atractivos y no parten de las necesidades que tienen los que se inscriben, sino que es un curso genérico que no se adapta a las necesidades ni se adapta a los puntos de partida de cada uno de los participantes. En algunas ocasiones la interacción puede resultar inviable o irrelevante, puesto que la tasa de abandono influye en muchas de estas interacciones que se suelen llevar a cabo y aparecen muchos foros en los que la interacción es de una simple participación y no se provocan debates entre ellos y no aporta una innovación metodológica ni tecnológica. Con respecto a las amenazas de estos cursos en el terreno económico, pues hay una incierta rentabilidad económica respecto a las posibles empresas que puedan lanzar estos cursos. De hecho, la mayoría de ellos parten de entidades públicas, de universidades, aunque si bien se está viendo que esa rentabilidad puede llegar por parte de los participantes hacia estas empresas, puesto que al finalizar el mismo para obtener una certificación se exige una cantidad económica o bien pueden ser escaparates de otros cursos potencialmente más atractivos y los que la matrícula y el seguimiento del mismo ya sí cuesta un dinero para los participantes. En ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, pues resulta difícil cuantificar el aprendizaje que han alcanzado realmente los usuarios y usuarias, puesto que muchas de las actividades o tareas que se deben desarrollar en este curso se deben realizar en grupo y en ocasiones la mayoría de los grupos que se conforman, pues al final quedan una o dos personas dentro del grupo y no hay un rendimiento en cuanto al aprendizaje real. El aprendizaje no surge de forma informal o espontáneamente, sino que hay un aprendizaje dentro de los contenidos que ofrece el curso, aunque en ocasiones los foros en los que se deben participar provocan que las interacciones entre las personas que haya participando conduzcan a un aprendizaje informal de los participantes. Y la acreditación y el reconocimiento del aprendizaje obtenido, pues realmente no se sabe cuantificar muy bien en cuanto a currículum o en cuanto a la calidad de la certificación que se obtiene, cómo pueden ser tasadas por empresas externas de cara a integrar personas o trabajadores dentro de las empresas. Con respecto a las fortalezas, pues podemos destacar la elevada potencialidad en la reutilización de los contenidos y las estrategias didácticas que se observen en distintos cursos MOOC que se estén desarrollando y poderlas aplicar posteriormente a otros cursos MOOC que se programen. Hay un desarrollo de contenidos de calidad, puesto que están pensados para dirigirse a una gran cantidad de público. Hay una democratización del aprendizaje, puesto que los cursos están al alcance de todas las personas. Eso sí, están en un idioma concreto y entonces hay que adaptarse a ese idioma. Y hay una máxima flexibilidad y potencialidad en el despliegue de las acciones formativas. No siempre se aprovechan todas las posibilidades que el potencial TIC tiene, aunque muchas de las veces se observa que en una profundización posterior sí puede haber un potencial que conduzca a un mayor aprendizaje. En cuanto a las oportunidades, pues hay una identificación de talento y posible potencialidad de estudiantes que estén participando en distintos cursos y en muchos de ellos, pues el estudiante o la genialidad del estudiante conlleva a la realización de tareas o a la creación de hilos de discusión que otros participantes agradecen debido a la profundidad de aprendizaje que al que le puede conducir. Hay una posibilidad de combinar enfoque metodológico y didáctico diverso, aunque esto es dentro de las oportunidades de mejora que tienen los MOOC y el masivo potencial tecnológico de participación sincrónico y asincrónico que pueden tener, puesto que muchas de las interacciones que aparecen en los cursos son independientes del momento en el que se produzcan y hay personas que pueden participar posteriormente y beneficiarse de esas interacciones que se hayan producido en un tiempo pretérito. Un poco el resumen DAFO que hacemos de estos cursos, pues lo contemplamos en el siguiente gráfico que de forma resumida pues viene a recoger las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que observamos dentro de estos cursos MOOC. Para el desarrollo de estos vídeos, pues nos hemos basado en bibliografía más o menos desarrollada desde el año 2000 hasta el 2015 y aquí podemos ver alguna de esta bibliografía. También hay otra parte bibliográfica que es la que relacionamos seguidamente y en ella pues aparece de forma difuminada pues esas amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que hemos venido desarrollando a lo largo de este vídeo. Esperemos que te haya servido de ayuda y nada, siempre te animamos a realizar un curso MOOC de este tipo por lo que te pueda aportar personalmente. Gracias. Gracias. Gracias.